Bueno, buenas tardes, somos Trío Revelación del municipio de Firavitoa, sus integrantes en la guitarra puntera, Luis Vidal Soracá, la acompañante Santos Pineda, la guacharaca don Augusto Fernández, para participar en el primer festival Le Canto a mi Pueblo, del municipio de Firavitoa. Un saludo muy especial para todos los que nos escuchan, para todos El viajero se casó. Gracias. El viajero se casó, el que andaba a enamorar, el viajero se casó, el que andaba a enamorar, el viajero se casó, el que andaba a enamorar, ahora se ve ya muy triste al ver que ya está casado, ahora se ve ya muy triste al ver que ya está casado. Todas las que le gustaba, las conquistaba de día, todas las que le gustaba, las conquistaba de día, de noche la tenía un rato por a ver si se podía, de noche la tenía un rato por a ver si se podía. Pobrecitas las muchachas, las que tenían viajerito, pobrecitas las muchachas, las que tenían viajerito, ya se han quedado solitas por allá en varios pueblitos, ya se han quedado solitas por allá en varios pueblitos. El viajero enamorado recorrió muchas ciudades, el viajero enamorado recorrió muchas ciudades, a todas partes que iban, hoy ya tenían cantidades. Todas las que le gustaba, las conquistaba de día, todas las que le gustaba, las conquistaba de día, de noche la tenía un rato por a ver si se podía, de noche la tenía un rato por a ver si se podía. Bueno, espero que les guste estas canciones. Son canciones parranderas, canciones antiguas, canciones viejitas. Esperamos su votación, trío revelación, por el Facebook Live. Siguiente canción, tenemos Caminito Verde. Caminito Verde. Caminito Verde. Caminito Verde. Lloraré cuando recuerdes que te vi reverdecer. Lloraré cuando recuerdes que te vi reverdecer. Me voy para no volver, me voy para no volver, adiós Caminito Verde. Me voy para no volver, me voy para no volver, adiós Caminito Verde. Me llevo esta margarita, me voy para no volver, adiós Caminito Verde. Me llevo esta margarita, me voy para no volver, adiós Caminito Verde. 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 antiguamente, adiós Caminito Verde. a verte a ver Llevo en mi pecho el retrato que me diste y de sus labios en mi boca la miel y cuando lejos de ti yo ya me encuentre mi único anhelo sería volverte a ver ángel divino no quiero que me olvides que yo te llevo aquí en mi corazón quiero que estemos juntos en el altar para que el cura nos de la bendición quiero que estemos juntos en el altar para que el cura nos de la bendición y 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 Ahora mismo me alejo de mi llano, pero no llores que pronto he de volver. Espero siempre y que nunca se termine, ese cariño que me juraste ayer. Amén, ángel divino, no quiero que me olvides, que yo te llevo aquí en mi corazón. Quiero que estemos juntos en el altar, para que el cura nos dé la bendición. Quiero que estemos juntos en el altar, para que el cura nos dé la bendición. Bueno, esta sería nuestra, o fue nuestra presentación. Esperamos la votación por el Facebook. Acompáñenos, somos Trio Revelación. Para contactos, pueden contactar a 312-563-8408, Santos Pineda.